Hermanos, cuando cantáis, no son solo notas, es alegría, es júbilo que estáis cantando al Señor. Dadselo todo, no os guardéis nada dentro. De la primera, sacarlo todo fuera. Canta tu fuerza, te tiemblias a lanzar. Cuando una canción preparas, te caigo en el atrás. Porque tú tienes un alma con la que vas a grabar. Es tu amor, sube hasta el lleno. Es tu amor, te ganas a volar. Si lo sientes, no me entiendes, no hay ningún temor. Es tu fiel, tu poder, eres tu amor. A ver, hermanas, ¿quién va a dar un paso adelante y hacer ruido de verdad? No tienes que esconderte de mí, María Luberta. No lo entiendo, ¿qué es este silencio? La madre es una y la gente que debemos cantar humildemente ante el Señor. Y María, aclárate, si es la palabra de Dios, ¿por qué susurrarla? A ver, hermana. No te volvés, canta con valor. Vamos, chicas. Más fuerte. Más brillo. ¡Valente! ¡Valente! Si a alegrar el mundo quieres, canta con placer. Te va a oír el poder de ellas y con tu volumen también. ¡Valente! ¡Valente! ¡Altos! ¡Sopramos! ¡Todas otras! ¡Valente! ¡Guau! Muy bien, hermana. Tienes ahí un instrumento muy poderoso. Sí, ¿verdad? De niña, cuando lloraba, te bajaban el pueblo. ¡Uy! Pues baja el volumen de esa joya y mezclada con las demás. Tenéis que escucharos unas a otras. ¡Sois parte de un grupo! ¡Perdón, hermanos! ¡Se acabó el ensayo! ¡No olvidéis practicar! ¡Es tu voz! ¡Ajá, derrumba el pecho! ¡Ah! 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 ¡Es tu voz! ¡Ven a rellegar! ¡Ajá, derrumba el pecho! No, antes, no, no, es querer, es poder. Hermanas, ha llegado el momento de cantar desde las entrañas. ¡Aleluya! 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 ¡Sí! ¡Aleluya! Ahora, ¡no! ¡Venga, estamos en el horario! ¡Aleluya! ¡Dios, no me oyes! ¡Gloria! ¡Ineche Existeo! ¡Tú la acompañarás a la tercera! ¡Vamos, chicas! ¡Gloria! ¡Ineche Existeo! ¡Uy! ¡Esa vega guapo! ¡A wa, hermano María Láffara! ¡Si pudieras aportar el tempo si jalear, jalear! no me preocupes hermana la vamos a ir a la dicha y usted ahora vamos a ir a la dicha y usted ahora nosotras son un diseño vamos chicas y ahora nosotras con trajes aleluya y amelie vamos 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 ¡No! ¡Nunca las juntáis! ¡Denid un día por tu vida con la noche! ¡Ya es la salud! ¡Vamos a ser! ¡No te mal! ¡Algúlte de esta boca! ¡No te llaman! ¡Mani a patas! ¡Sube más hombros! ¡Portido! ¡No te llaman! ¡No te llaman! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te llaman! ¡Denid un día por tu vida! ¡Vamos! ¡Escucha tanto! ¡Mani a patas! ¡No hay nada mejor! ¡Despara! ¡Viva más! ¡Esto es lo que es cantar! ¡Vamos allá! ¡Lazcante! ¡Eso es absolutamente divino! ¡Volví a plenar tu janchos y desea! ¡Volví a plenar tu janchos y desea! ¡Sube! ¡Suscríbete!